Trasera hacia el bote de Pop, a las tres. Uno, dos, tres. ¡Vámonos! ¡No, no entres! ¡Hola! ¡Sangre, amigas! ¡Tenemos que salvar a Pop Esponja! ¡Sangre, amigas! ¡Oh, otra piña en palito! ¡Me encanta! Voy a llevarle una a cada superamiga. Es solo una vendedora ambulante rural, chicas. ¡No es delfina flippen! ¿Alguien dijo mi nombre? ¡Hola, chicas!